Pongan atención señores A lo que voy a cantar Para evitar los dolores Que el sida puede causar En el puerto de Acapulco Muy juntitito del mar Un muchacho que es muy pulcro Se acababa de bañar Luego se acostó en la arena Pues quería tomar el sol Cuando en una de sus piernas Un mosquito lo picó Como el chavo tenía sida Al mosquito contagió Si tú también te descuidas Te clavarás su aguijón El mosco con sida Te puede picar Y si te descuidas Te puede matar El mosco con sida Te puede picar Y si no te mueres Te puedes voltear El mosco con sida Te puede picar Y si te descuidas Te puede matar El mosco con sida Te puede picar Y si no te mueres Te puedes voltear El mosco con sida Te puede picar Y si te descuidas Y si te descuidas Te puede matar El mosco con sida Te puede picar Y si no te mueres Te puedes voltear El mosco con sida Te puede picar Y si te descuidas Y si te descuidas Te puede matar El mosco con sida Te puede picar Y si no te mueres Te puedes voltear El mosco con sida El mosco con sida Te puede picar Y si te descuidas Te puede matar El mosco con sida Te puede picar Y si no te mueres Te puedes voltear El mosco con sida Te puede picar Y si te descuidas Te puede matar El mosco con sida Te puede picar Y si no te mueres Te puedes voltear Y si no te mueres Te puede picar Y si no te mueres Te puedes voltear Gracias.